Un equipo de la Universidad de Telefono Habib, en Israel, presentó un prototipo de corazón humano impreso con tecnología 3D con tejidos humanos y vasos sanguíneos, un gran avance en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y la prevención del rechazo de los trasplantes. Los investigadores presentaron a la prensa ese corazón inerte del tamaño de un acerece inmerso en un líquido. Es la primera vez que se imprime un corazón integralmente con sus células y sus vasos sanguíneos. Es la primera vez que se utiliza materia y células provenientes del paciente. Talvir, director del equipo de investigación.